Primero contamos aquí en Las Bombas, hace algunos días que Vicuña se anotó en un gimnasio. Viste que estaba haciendo primero ejercicio en Palermo. Vamos a empezar a ver algunas fotos de Vicuña, que está encaminado por supuesto en esta soltería. Aparentemente tiene una relación media free, con una vieja amiga de Pampita, ex socia de Mica Tinelli, después lo mostramos cuando había hecho gimnasia en Palermo, unos meses antes, ahora está más delgado, por cierto. Pero se anotó directamente en un gimnasio importante para hacer actividades. Ahora se alquiló una casa impresionante en Barrio Parque. ¡Ay, qué lindo! Por eso decimos va por todo. ¿En Barrio Parque? En Barrio Parque, sobre Avenida del Libertador. ¡Ah, la reconozco! Esta casa la alquiló Vicuña, muy cerquita de lo de Susana. Esta es la casa, exactamente, la foto no es ilustrativa. La conozco, la conozco. Esta es la casa de Vicuña y aquí algunas imágenes, algunas fotos del interior de la vivienda, por supuesto para recibir a sus hijos. Son 500 metros cuadrados. ¡Ay, para él solo! Todos los lujos, una casa a todo culo. ¡Linda, qué linda! Aquí hay alguna vista. Avancemos, por favor. ¡Qué lindo! Aquí, justamente en una de las piscinas, en la piscina, con su hijo, ves que... Está bien, che. Está muy delgado. Está muy delgado, Benjamín. Que no todas las casas de Barrio Parque tienen piscina. No todas. No todas. Esta tiene, no es un piscinón gigante. Ahí se dividen las que están, que dan a la vía, son un poquito más baratas, por decirlo de alguna manera, y un poco más chicas, y las que no dan a la vía son las baratas. Claro, pero esta es la sobre Libertador. Ah, bueno. Esta da mirando a Libertador. Ah, no, 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 es el límite de Barrio Parque, sobre Libertador. Tiene una buena pileta dentro de todo. Y vamos a ver un video que la muestra más a fondo. A ver. Mirá, aquí es Milka Gil. Ah, aquí es Milka Gil. Milka, Milka. Que tiene una capacidad para 12 personas. Ah, como sufrió de amor, Tapila. 12 personas. Un equipo de fútbol. Siempre está tomando ella, qué bien. Qué pelo. Pelazo. Sí. Lo que pasa es que la bróker inmobiliaria es Milka, la que se habría alquilado. Ella se muestra por la casa, y de paso conocemos la casa. Claro. Me encanta esa biblioteca. Aquí ella a veces mira el espejo, se echa en una tina. Después muestra la cama de donde duerme Vicuña hoy. Pasa así la ver más a ella que a la casa. Un poquito cargada a la casa, ¿no? Para vos, Luciano, pero... Tiene su propia chimenea. Ah, la habitación tiene su propia chimenea. El vestidor. La suite tiene su chimenea. Ah, pero tiene vestidor armando. Sí, es divina la casa. Ella desfila. Qué canchera la casa. La casa es canchera, y ella muestra la casa y se muestra a ella que es divina. Pero esta es la casa donde estamos en Marrepa. Bueno, esta es la casa donde se fue a vivir en Javier Vicuña. Me encanta. Milka Gili, que recordamos es la ex de Luciano Pereira. Sí. Que la tuvimos acá justamente. Por toda la cuestión de los celos, que la relación terminó, pero sigue enganchada. Bueno, todo eso, que se acuerdan que hicimos. Le alquila la casa a los famosos. Y le alquila la casa a los famosos, en su momento la conocimos cuando mostró la casa que alquilaron en el Delta. Rocio Guirao Díaz. Rocio Guirao Díaz. A Pico Díaz. ¿Tenés otro video o ya este es el único video que tenías? Y a Pico Díaz. Bueno, por supuesto, aquí, la Bicoca, que alquila Vicuña, 6.000 dólares por mes. Aquí, el valor del alquiler de esta propiedad, que lo llevas a pesos y lo vas a... Y no tiene expensas, ¿no? Son un palo 200. Un palo 200. Un palo 200 alquiler por mes. Sí, lo bueno es que no tiene ahorrado las expensas. No tiene expensas. Por lo bueno es que no tiene expensas. Ah, recuperá con las expensas. Claro, ahí lo compensa. Bueno, ahí, la mansión de Vicuña. Un Vicuña que se mueve en esa zona. Vive ahí al Libertador, va al gimnasio cerca. Es lindo. Se instaló por ahí. Está bien. Se instaló por ahí esta vida de soltero y bueno, tiene un dinero para hacer ese gasto, ¿no? Sí, claro. Una casa tal vez demasiado grande, pero bueno, él tiene varios hijos. ¿Cuántos hijos? Tiene tres hijos. ¿Eh? No, cinco. 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 Tres varones. Tener razón. Cuatro varones. Cuatro varones. Una nena. Tres con guampita. Dos con la nena. Así que también necesita el espacio. Y aquí mostramos la casa por dentro de la mano de Milka. Lo que nos da paso al escalón número dos.